A ella, 29 meses, disculpenme ni a Sonia, pero váyanse al canal de Ritmo y Sabor Salvadoreño cuando ella le hizo la entrevista y dijo a ella que a mí me había prohibido 29 meses en cuanto no es así solo desde ahí el catalogo de cómo es de mentirosa, vamos a la vil mentira ¿Más de dos meses? Ella dijo que a mí me había prohibido 29 meses en cuanto solo ¿Más de dos años? Sí, más que solo eran seis meses Vaya, ¿quién es la mentirosa? Yo o ella Ahí están los papeles de los juzgados, se los puedo enseñar Seis meses, nueve meses, es una gran idea Y ya pues yo y como le dije yo a la del CAN, porque no la había visto la del CAN porque una espectadora me decía porque ella baila y ustedes no, me hagan lo mismo que no se puede, le decía yo a ti ahorita no podemos ni con bocina ni sin bocina, no podemos nada hasta que nos den el aviso, lo que decía, se puede Ah pues, me dije que mire, porque no la del CAN le dije que es casualita, que yo que ni iba a la del CAN Mira el señorita le digo yo, discúlpele porque ella sí puede bailar así y nosotros no porque nos estamos todas en el suelo y así va y ella está bailando así, entonces ya nos vamos a ir a rebotar nosotros con una bocina vamos a poner música de COMO vamos a poner música de COMO y vamos a comenzar a bailar le dije yo así, no es que no he permitido y comenzó y como la del CAN no podía pasar pues se activa una ambulancia en el momento tenía que dar el paso de la ambulancia o no podía detener el CAN comenzó a silbarle con el pito y llegó hasta donde estaban ellas y le dijo que por favor apagaran la bocina y digo yo, ¿quién le va a decir ahora la normativa a esta mujer si ella no entiende de reglas ni de nada y no quiere entender ya esa levantadera de vestido para enseñar el calcón y ya de estar, o de levantar no, no la esté fregando no la esté fregando ya levantando yo me engancho así vamos, vamos